¿Qué tal? Muy buenos días, es miércoles veinticinco de octubre, como siempre, un gusto saludarle, llevarle las noticias más destacadas de las últimas horas. Muy buenos días, don Manuel. Muy buenos días, Célida, un saludo para todas las personas que nos sintonizan desde ya, a través del ciento cuatro punto cinco FM de Radio Sonora, y también saludamos a la comunidad en Facebook, recuerde que ahí nos encuentran con un noticiero hechos más, estamos ya en un nuevo día, comenzando una nueva jornada en Hechos AM, y ya nuestros equipos también se están desplazando a diferentes puntos, ya les vamos a traer información del tráfico, información del clima, así que les invitamos a que se queden con esta nueva emisión de Hechos AM. Comenzamos con nuestros titulares. Un nuevo feminicidio causa indignación en el país, ocurrió en Apopa, la mujer fue ultimada frente a sus dos hijos cuando se disponía a denunciar a su pareja por violencia intrafamiliar. Un ex policía y su hija de cuatro años están desaparecidos desde el fin de semana, su familia pide ayuda para encontrarlos, fueron vistos por última vez en el distrito de Italia, en Apopa. Saque su abrigo porque para hoy se esperan vientos de entre 15 y 25 kilómetros por hora, esta condición tendrá más énfasis en las zonas altas y cadena volcánica. Y hablando siempre de clima en Usulutam, las lluvias de las últimas horas han provocado inundaciones como consecuencia a tráfico detenido y calles dañadas en la zona oriental. Aparte del incremento de los vientos, se esperan bajas temperaturas para las próximas horas, ya uno de nuestros equipos está monitoreando para traernos la información. Saludamos a Julio Guevara, buenos días. Buenos días Julio, buenos días Marcelo. Compañeros, buenos días, bajas temperaturas efectivas, los estamos, las estamos comprobando acá en la zona del Rancho Navarra, donde podemos ver San Salvador todavía oscuro, pero miren, qué clima más agradable el que amaneció, así está desde horas de la madrugada, pero ojo, hay un aviso por parte de las autoridades por la velocidad de los vientos que se esperan, pero ¿quién nos tiene más información a esta hora? Marcela Rivera, quien se encuentra con los expertos para ampliarnos los detalles. Así es, muy buenos días Julio y demás compañeros, bueno, precisamente me he trasladado al Ministerio del Medio Ambiente para conocer cuáles serán las condiciones del tiempo para este día, contando también la temperatura y los vientos. Muy buenos días, don Saúl, solo se nos podría comentar cómo va a pasar el clima para este día. Para hoy lo que estamos esperando son vientos nortes moderados en la zona de los valles interiores y fuertes en zonas altas y montañosas. Todo esto se debe al acercamiento de un frente frío hacia el Golfo de Honduras, impulsado por una cuña anticiclónica que está ubicada desde Texas hasta Guatemala, Honduras y El Salvador. Los vientos esperados en los valles interiores están entre los 10 y 25 kilómetros por hora, en zonas altas entre los 30 y 50 y 55. No esperamos precipitaciones en la mayor parte del territorio nacional, pero no descartamos algunas de baja intensidad en el sector de Morazán, La Unión. Esta condición solo se mantiene durante las próximas 24 horas, porque luego estaremos influenciados por una circulación ciclónica que está en el Pacífico y otra que se está formando en la costa atlántica de Nicaragua. Y con respecto a las temperaturas, ¿cómo vamos a estar para este día con el frente frío? Pues las temperaturas no cambian mucho durante el día, ya que los valores en la zona oriental están cerca de los 36 grados centígrados, zonas costeras 30 y los más interiores 31, 32 grados, pero en la noche sí vamos a experimentar una leve disminución, sobre todo en zonas altas y montañosa con valores de 14 a 19 grados y en los bajos interiores entre los 18 y 20 grados centígrados. Ok, muchísimas gracias don Saúl y bueno compañeros amigos televidentes, no vaya a olvidar su abrigo. Así es Marcial, hay que estar pendiente de los reportes que nos da el Ministerio de Medio Ambiente y respecto a las condiciones climáticas, ¿quién nos puede hablar mejor? Es Julio Guevara, porque él está justo en un lugar donde se puede apreciar el clima y donde se puede percibir también el viento y las temperaturas en esta mañana, Julio. Y con vista panorámica. Acaten las recomendaciones, ¿por qué razón? Las bajas temperaturas ya se siente, cala en el cuerpo y miren, fíjense que por momentos se vienen ráfagas de viento tal como estamos observando en este momento, vean para que ustedes tengan una idea, esta es la brisa que está llegando hasta la ciudad capital en este momento, las autoridades han dicho que esto será a nivel nacional, por cierto, en el sector de la zona occidental es donde más se podría percibir las bajas temperaturas. San Salvador luce hermoso en este momento, la población está despertando con un clima agradable, vamos a ver el cielo, vean ustedes el cielo, al fondo preciosas nubes oscuras, ¿qué quiere decir? Que está helado, que estará heladito a lo largo del día, tal como las autoridades lo han pronosticado. Ojo con las recomendaciones, amigo televidente, porque las ráfagas de viento podrían aumentar de velocidad a lo largo del día, si usted vive en zonas vulnerables, acate las recomendaciones, sobre todo si sus viviendas está cerca de árboles de gran tamaño. Así el panorama, compañeros, desde lo alto de San Salvador, preciosa imagen, es el amanecer en la ciudad capital. Gracias, gracias Julio por el reporte, ahí tenemos parte de la información que se genera en cuanto a las condiciones climáticas, un cambio respecto a las temperaturas que hemos tenido en los últimos días, pasamos de un ambiente muy cálido a un ambiente un tanto fresco. Así es, es el pronóstico que han dado las autoridades, hay que tenerlo en consideración, un descenso en las temperaturas también para las próximas horas. Pero nosotros hemos estado también muy al pendiente de lo que ha ocurrido a nivel nacional y a nivel internacional. Vamos a lanzarnos en este momento con Néstor Hernández hasta la sala de redacción que nos comparte los hechos que nuestros equipos captaron en horas de la noche y madrugada. Así es, Néstor, cuéntanos qué información es la que se ha recopilado. Gracias compañero, muy buenos días, comentarles desde muy temprano en cuanto a la información ocurrida, como ya lo han mencionado ustedes, en horas de la noche y madrugada, importante porque hubo información un poco que lamentar, en este caso estamos hablando de dos homicidios. El primero ocurrido en bosques del río Ensoyapango, lugar donde un joven que apenas tenía 17 años de edad, estamos hablando de Fernando Eliseo Ceremeño Berríos, un joven que estaba cruzando su primer año de bachillerato, esto en el centro escolar Daniel Hernández de Santa Tecla, fue privado de libertad y luego llevado al sector de bosques del río Ensoyapango, donde fue asesinado tras varios impactos de bala, según lo que confirmó la Fiscalía General de la República. Un joven que de momento pues no se tenía ningún indicio que él estuviera relacionado con pandillas, por ejemplo, únicamente se sabe que fue secuestrado y que fue asesinado en ese lugar. Escuchemos a continuación más detalles de lo que mencionan las autoridades al respecto de este crimen. A la 2020 pues el joven lo intercepta, lo traen aquí de manera forzada, lo encaminan acá y aquí lo matan. ¿Cuántos sujetos habrán sido? No, no sabemos el número, pero esta es una zona de incidencia delincuencial. ¿Arma de fuego? Sí, arma de fuego, correcto. Hay abundantes casquillos de diferentes calibres. Pero no es el único caso, también comentarles de un hombre que según lo que han dicho, la Policía Nacional Civil estuvo fichado como pandillero, se habría retirado hace algunos años y estaba trabajando como gestor de cobros en una compañía y según se ha mencionado, pues él fue asesinado, interceptado, por supuesto, miembros de estructuras criminales. Podría ser este mismo hecho que lo habría llevado a la muerte o que le habría motivado a esas personas a asesinarlo, el hecho de que él ya se había salido de las pandillas hace algunos años. Así que fue asesinado, interceptado en su motocicleta, esto en la calle Monseñor Romero. Escuchamos a continuación más al respecto. No, solo que presentaba dos disparos a la altura, una del cuello y la otra en el brazo. En el brazo, verdad, al parecer ya era retirado de la pandilla 18, verdad, la motocicleta sí tenía reporte de hurto el día de antiguo. Y bueno, como ya escuchaban ustedes, la motocicleta en la que se conducía esta persona, pues tenía incluso reporte de robos, según lo que comentaba la Policía Nacional Civil, esto ocurriendo en el kilómetro ocho y medio del bulevar con señor Oscar Anulfo Romero. Compañeros, son los dos homicidios que ocurrieron en horas de la noche en nuestro país, y así comenzamos en este día miércoles. Para que lo tenga la información completa la población salvadoreña, compañeros. Gracias, Néstor. Ahí tenemos el reporte de lo que ha ocurrido en las últimas horas y que ha sido recopilado por los equipos de Noticiero Hechos, información que se ha generado en diferentes puntos del territorio nacional y que tiene que ver con la situación de violencia también que se genera diario. Gracias, Néstor. Estaremos enlazándonos contigo más adelante. Buen día. Por supuesto, buenos días. Así es, comenzamos comentándoles que un nuevo hecho de violencia ha conmocionado a todo el país. Esto ocurrió en el municipio de Apopa. Un hombre a plena luz del día disparó contra una mujer que llevaba de la mano a dos niños. Esto ocurrió en medio del tráfico y ante la mirada atónita de los niños y del resto de personas que circulaban por ese sector al mismo tiempo. Este hecho ha sido ya muy comentado a través de las redes sociales desde ayer, pero veamos la historia. Vilma Pérez, de 32 años, fue asesinada frente a sus hijos. Su cuerpo quedó sobre la calle La Estación, en Apopa. Fue atacada mientras caminaba junto a sus pequeños de 4 y 10 años. Cansaba de supuestos maltratos de su pareja, sin imaginar que el hombre con quien compartió su vida en los últimos años la asesinaría a plena luz del día. Iba a interponer denuncia a la fiscalía por violencia entre familiar, según personas que pudieron escuchar. Y fue en ese momento que el agresor, pues, le asesta lo que son los disparos de arma de fuego al frente de sus dos hijos menores, uno de 10 y uno de 4. Era una ama de casa. Su verdugo le habría seguido los pasos desde Guazapa, lugar donde vivían. Y en un arranque de enojo, supuestamente, sacó un arma y le disparó por la espalda. Vendedores y transeúntes rescataron a los niños quienes fueron los testigos de este crimen. Auxiliamos a los niños porque estaban solitos descontrolados. Y yo le pregunté a la niña conocer por la persona, le decía, me dijo, es mi papá. La pareja tenía 13 años de estar juntos. El hombre era un vigilante privado identificado como José Adán Benjíbar, quien logró escapar. Sus mismos familiares relatan que las peleas y los celos eran el diario vivir en el hogar. Pero es que ellos tenían problemas por la fidelidad. Los niños fueron trasladados a una sede policial como medida de protección, mientras avanzan las investigaciones. En menos de una semana ya se reportan dos feminicidios. Y solo en lo que va del año, según cifras de organizaciones que velan por los derechos de la mujer, se contabilizan más de 270 casos. Con imágenes de Everávalos, este es un informe de Tatiana Funes. Un hecho que no puede menos que indignarnos como sociedad. Y también el fin de semana conocimos el caso de una joven que fue asesinada, una joven que estaba a solo semanas de dar al voz. El sospechoso de este crimen también es la persona con la que había engendrado el hijo que llevaba en su vientre. Conozcamos más de esta historia a continuación. Desde su lugar de nacimiento en Santiago, Texacuangos, fue despedida Lilian Beatriz Méndez, la joven que con ocho meses de embarazo fue asesinada y su cuerpo se encontró carretera comalapa, un crimen que ha consternado al país y en especial a este lugar y a sus habitantes. Incluso el alcalde condenó el hecho. Por el hecho, verdad, es realmente un hecho repugnante. El carro fúnebre recorrió las calles que diariamente transitaba Lilian al llegar de su trabajo, pero el 20 de octubre ya no regresó. Cuatro días después, su familia y amigos la despidieron entre luto y resignación. Lilian era un ejemplo para sus allegados quienes todavía se cuestionan cuáles fueron los motivos de quién o quiénes le arrebataron la vida y los sueños, incluyendo el que se cumpliría el próximo mes, ser madre. La amábamos grandemente, estábamos pendientes de ella, a qué hora llegaba. Y ese día que no llegó, comenzó la angustia. Una mujer que decidió estudiar y salir por sus propios medios, yo, carácter, de mujer, salir adelante. Que no querían que su bebé naciera, ella luchó porque sí lo quería tener. Con alabanzas, la recordaron al momento del sepelio, mismas que sirven de consuelo momentáneo. Estas personas confían en la justicia divina, pero también esperan que se cumpla la terrenal. Las autoridades que se ponen, como le digo, en la justicia, pues tienen que dar, pues, y si que esto quedara así, pero de la ley de Dios no le escapa a nadie. Hace más de dos años, Lili, como todos le llamaban, inició una relación con un joven, pero este al enterarse que estaba embarazada discutía constantemente, pues no quería que ella diera a luz. La mayor sospecha de nosotros siempre fue porque ella no se había manifestado en ocasiones que él no quería que tuviese el bebé desde que se dio cuenta. Entonces, desde ahí comenzaron los problemas con él, o sea, en el sentido de que hay como discusiones. Las investigaciones continúan su curso sin resultados hasta el momento. Si bien es cierto, esperan que se encuentren a los autores del crimen. Estas personas saben que eso no les devolverá a Lilian. Con imágenes de Denis Bolaños y Juan Castellanos, informó Ingmar Batres. Y según los expertos, uno de los mecanismos para enfrentar este tipo de situaciones es hacerlo visibles. Los organismos de mujeres manejan datos que en los primeros ocho meses de este año, por lo menos 300 mujeres han sido asesinadas en El Salvador. Destacan que, en comparación del año pasado, hay una reducción de cerca del 25 por ciento. Sin embargo, las estadísticas siguen preocupando. En El Salvador, por lo menos una mujer es asesinada cada día. Este año, en el mes de junio, cada 16 horas se mató a una, el mes más violento para ellas. La situación de violencia en las calles, sumado a la violencia intrafamiliar, hacen que la edad de las víctimas sea cada vez menor. En su informe, Ormusa destaca que más de la mitad de mujeres asesinadas en lo que va del año tienen no más de 34 años de edad. Los departamentos donde mueren más mujeres son San Salvador, San Miguel, La Libertad y Chalatenango en los primeros seis meses del año. Los casos en los que la pareja es el agresor son pocos con relación a los vinculados con el crimen organizado y pandillas. La forma de muerte, la mayoría, más de tres cuartas partes, fueron asesinadas con arma de fuego. Sin embargo, la segunda causa de muerte es con arma blanca y la tercera con estrangulamiento. Y una comisión de Estado se reunió precisamente para abordar el tema de la seguridad. Así es, estuvieron representados la Asamblea Legislativa y los tres poderes del Estado en general hablando de esta situación que en los últimos días ha comenzado a despuntar nuevamente, la de los homicidios. Pero veamos el reporte que nos ha preparado el periodista Raúl Hernández a continuación. De urgencia se reunió esta comisión de Estado para buscar medidas y parar la ola de violencia que vive el país. Asistieron el Ejecutivo, Legislativo, Judicial y el Ministerio Público. El fiscal general de la República cree que una de las primeras medidas a tomar es recuperar el control de los territorios. Para esto propuso la apertura de más puestos policiales, habilitar a los cuerpos de agentes municipales y seguridad privada a colaborar con la seguridad pública, además de mantener el despliegue de la Fuerza Armada. Creo que debemos incidir y controlar, tener control concreto sobre algunos territorios en el país. Creo que hay algunas zonas donde las pandillas están incidiendo demasiado y el Estado debe tener mejor control. Por lo tanto, creo que el ciudadano merece ese clamor que está haciendo, se siente desprotegido. Douglas Meléndez también propuso reformas de ley, como las escuchas telefónicas, además fortalecer la investigación de la PNC, otorgar 6 millones de dólares de presupuesto a la unidad de protección y testigos y fortalecer medicina legal y el laboratorio policial. El sistema de protección de víctimas y testigos está saturado, está desbordado. Desde la fiscalía prácticamente estamos haciendo cola, estamos haciendo fila, tenemos decenas de personas víctimas de testigos que necesitan protección y no las podemos meter al sistema. Los diputados mostraron su disponibilidad a buscar una salida al desbordamiento de la inseguridad que abate al país, pero critican el uso que se le da a la Fuerza Armada de solamente acompañamiento a la policía. El aislamiento a la policía, la policía no es una de ocho horas, no es para nuestro país y el empleo de la Fuerza Armada eficientemente. Está mal utilizada, realmente es mala estrategia y realmente no es así la situación y tiene que contratar más elementos de la Fuerza Armada. Mientras que otros critican al ejecutivo porque a su criterio el problema no es falta de recursos, sino de buenas estrategias de seguridad, porque hasta ahora los planes dejan mucho que desear. Y no se trata, dije, de cifras que parecen buenas, pero que no reflejan la realidad del problema de la violencia. Respecto al despliegue, me imagino que va a haber un replanteamiento. Las propuestas de la Fiscalía serán analizadas en la Comisión de Seguridad de la Asamblea, pero ahora la reunión solo se trató de un acercamiento y las políticas de Estado continuarán siendo las mismas. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Raúl Hernández. Pasamos a otros temas y les comentamos que desde el fin de semana las alarmas están encendidas en la zona norte del territorio nacional tras la desaparición de un ex policía identificado como Víctor Chacón y su hija de cuatro años, Victoria Chacón. Ellos salieron el sábado del Distrito Italia, en Tonacatepeque. La niña se graduaría el próximo 18 de noviembre de kinder. Según la madre de la niña, eran una pareja separada que compartía custodia y el sábado el padre llegó a traerla y debía regresar el día lunes, pero eso no ocurrió. Aunque se intentó llamar al padre al teléfono, sonaba, pero no eran contestadas las llamadas. Según dijeron otros familiares, el ex agente había manifestado su intención de irse del territorio nacional. sin duda sigue siendo el tema de la inseguridad una de las principales preocupaciones para todos los salvadoreños y hemos visto que se ha implementado algunas medidas en las últimas semanas, pero parece que resultados todavía no hay. Homicidios y desapariciones siguen siendo parte de nuestro día a día y lastimosamente es una realidad que tenemos que enfrentar todos los salvadoreños y por supuesto exigir la actuación de las autoridades ante este tipo de situación. Hay otras noticias de las cuales vamos a estar al pendiente durante todo este día. Le comentamos que en el mes de octubre se celebra a nivel mundial la normalización y esto es para rendir homenaje a los miles de expertos que comparten sus conocimientos y experiencias para desarrollar normas internacionales. El organismo salvadoreño de normalización y el Consejo Nacional de Calidad celebrarán dando un informe de normas que hacen ciudades más inteligentes. Ejemplo de la normalización a nivel mundial para que comprendamos este tema son las tarjetas de crédito. Por norma internacional hay un solo tamaño que permite que sean utilizadas en diferentes cajeros. Y el Centro Internacional de Ferias y Convenciones será la sede del festival Construyendo Convivencia y Cultura de Paz. Esto se enmarca en el plan El Salvador Seguro y el desafío número uno, El Salvador Educado. El EMA es una escuela libre de violencia y el central de la prevención. Se desarrollará la estrategia de espacios amigables para convivencia y prevención en centros educativos. Estaremos pendientes también de lo que pueda ocurrir al interior de la Asamblea Legislativa porque existe la posibilidad de que se apruebe la reforma a la ley de partidos políticos que obligaría a los institutos a revelar los nombres de quienes donan a sus campañas más de mil quinientos dólares y a las personas jurídicas que donen más de cinco mil. Gana ha manifestado no estar de acuerdo. También hay dictamen favorable a la iniciativa de varios diputados para emitir disposiciones transitorias para facilitar la aplicación de la ley especial para la regulación y control de las actividades relativas a la pirotecnia. También hay dictamen para la iniciativa del presidente de la república por medio del ministro de justicia y seguridad para que se emitan disposiciones transitorias de emergencia para el descongestionamiento del sistema penitenciario. La comisión consideró conveniente emitir reformas permanentes a esta ley. Y también les comentamos que la Fundación Salvadoriña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES, va a presentar el informe de coyuntura social dos mil dieciséis, dos mil diecisiete. Énfasis, según este tanque de pensamiento, será en la situación de pobreza y el encarecimiento de la canasta básica. Y también les queremos comentar que en el espacio de la entrevista de Hechos AM vamos a estar conversando con investigadores económicos de FUSADES. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar del crecimiento del sector informal y la relación con la situación económica del país, los bajos índices de crecimiento, cómo contribuye para que el sector informal crezca. Así es que de eso vamos a estar hablando cuando falten diez minutos para las ocho de la mañana. Le invitamos a que se quede con nosotros. De momento hacemos una pausa comercial. Muchas gracias a quienes también se unieron a nuestra transmisión a través del ciento cuatro punto cinco FM de Radio Sonora. Pausa y volvemos. Son las seis de la mañana en punto en este veinticinco de octubre de dos mil diecisiete. Ustedes estén en sintonía de Hechos AM. Estamos aquí informándoles de lo que acontece tanto a nivel local como a nivel internacional. Gracias por preferir informarse con nosotros. Nuevamente buenos días compañeros, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, buenos días. Ya empezaron a percibir el cambio de clima. Hoy los vientos son de verdad bien sensibles. Los amigos que salgan ahora de casa lo van a notar. Si se mantienen durante el día, ¿verdad? Le decía a Carla que aparecen ya vientos de diciembre. Es que en los últimos años habían estado atrasando, ¿verdad? Llegaban hasta diciembre los vientos, pero hoy sí vinieron a tiempo, al menos durante octubre. Sí, jueves y viernes espera que las temperaturas sean, pues sí, sensiblemente más bajas, ¿verdad? Para tener, para quienes son, como decimos popularmente, friolentos, habría que ir a buscar el suéter porque sí lo van a percibir. Seguro. Así es, bueno, y nosotros estamos enlazándonos también con nuestros equipos que están desde muy temprano trabajando para traernos información. Marcela Rivera está lista con su reporte. Adelante, Marcela. Así es, compañeros, nos hemos trasladado hacia el Boulevard Los Próceres, donde también las bajas temperaturas son bastante sensibles, pero en esta ocasión vamos a hablar acerca de que El Salvador es uno de los países con alta incidencia, y eso con respecto a los sismos, y es que precisamente en ese camino va ya enfocado los esfuerzos que ha hecho el Ministerio de Obras Públicas, que ha verificado el funcionamiento de equipo de prevención contra sismo que se han instalado precisamente en esa zona que estamos viendo en las imágenes, que es en la zona del monumento Bienvenido a Casa, y es que con este equipo también se crea un sistema de información de emergencia de riesgos de movimientos fuertes por sismos, así que para la selección del estudio se evaluaron varios pasos a desnivel, entre ellos este que estamos viendo, y se determinó que el de mayor riesgo es el del monumento Bienvenido a Casa. Con eso se busca la implementación del sistema de alerta temprana, y esto con el fin de prevenir a conductores y a la población ante posibles riesgos. El sistema de monitoreo también está enmarcado en ocho proyectos pilotos de reducción de riesgos instalados en diferentes puntos del país, entre ellos la quebrada Las Lajas, Mexicanos, en San Salvador, en Zaragoza, los saludes en la carretera, el Puerto de la Libertad, entre otros. Esta es parte de la información con respecto al estudio realizado por el Ministerio de Obras Públicas, pero ahora bien, vamos a mostrarles también cuál es la carga vehicular que se mantiene a las seis con tres minutos y es para todas aquellas personas que ya se van incorporando a la cuarenta y nueve avenida sur o también hacia Montserrat, que estamos viendo una carga vehicular bastante moderada, la mayor se registra en el otro sentido, que es el que conduce hacia Santa Tecla, hacia el occidente del país, y es de recordar que precisamente el boulevard, los próceres, es una de las arterias más utilizadas y que como a eso de las seis y media, siete de la mañana, ya el congestionamiento vehicular es bastante importante, estamos viendo que está muy temprano y la carga vehicular ya va incrementando. Así es, Marcela, nos quedamos con esas imágenes y ahí podemos observar cómo desde muy temprano, son apenas las seis de la mañana con tres minutos, antes llegábamos a las seis y media de la mañana para observar este flujo de vehículos, ahora desde antes de las seis de la mañana, y es importante para nuestros amigos televidentes que lo tomen en consideración, pues hay que salir un poco más temprano para tratar de llegar a su destino en el momento que requieran hacerlo, que necesiten hacerlo, así que bueno, nos quedamos con ese reporte, Marcela, muchas gracias y nos estaremos enlazando contigo más adelante. Buenos días. Buen día para ti. Vamos a darle un giro a las informaciones y vamos a hablar también de las notas económicas que están en la agenda, en la agenda noticiosa. En la Asamblea Legislativa ya comenzó el estudio del presupuesto general de la nación para dos mil dieciocho. Algunos diputados ya están cuestionando algunas de las asignaciones que están en ese plan de gastos. Veamos el reporte de Ingmar Batres. El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, llegó a la Comisión de Hacienda a justificar el presupuesto general de la nación del próximo año que asciende a cinco mil quinientos veinte millones de dólares. Este contempla un incremento de más de quinientos millones de dólares, pero el plan de gastos sigue generando dudas entre los partidos políticos de oposición, como el caso de Arena, que espera que se cumpla la sentencia de la sala de lo constitucional, donde se mandata a que se ejecuten ajustes para evitar el desfilfarro. Cualquier información con la finalidad de disponer de los gastos desegregados para verificar el cumplimiento de la resolución de la sala de lo constitucional. El partido Gana cuestionó la asignación de escalafones, como el caso de los veteranos de la Fuerza Armada. Se tuvo que abrir la partida presupuestaria de los veteranos, verdad, y que se le puso una cantidad de X, no me recuerdo, cuatro o cinco millones por ahí, pero hoy aparece, aparentemente no viene. Carlos Cáceres respondió al Partido Naranja. Entonces, aparte va eso, entonces naturalmente que sí va un incremento en el tema de los veteranos. Norma Guevara del FMLN dijo que sí se aumenta el rubro de remuneraciones, pero por la nueva aportación del uno por ciento que se avaló con la reforma de pensiones. En resumen, se suben cuarenta y tres millones en esa área. El uno por ciento de la parte patronal que corresponde en la aportación. Pero luego de los cuestionamientos de los parlamentarios, vinieron los de la prensa. Cáceres dijo que las asignaciones de seguridad, salud y educación tendrán más dinero. Lo que se ha disminuido son los proyectos de inversión, porque los proyectos de inversión, los que terminan, ya no se ponen el presupuesto nuevo y se van incorporando conforme vayan saliendo nuevos recursos para inversión. En el presupuesto 2017, la Asamblea Legislativa asignó fondos para ONGs que fueron cuestionadas por varios sectores. En el del próximo año ya no están contempladas. Esas no van y esas son las que la sala ha cuestionado. La sala mandató a Hacienda a hacer recortes en áreas donde se encontraban gastos innecesarios, pero el ministro no desaprovechó para criticar al órgano judicial sobre las contrataciones de seguros médicos. Por ejemplo, prohíben los seguros médicos y la sala lo prohíbe, pero el órgano judicial se gasta siete millones en seguros médicos. Las negociaciones con todos los partidos políticos continúan para lograr la aprobación del plan de gastos antes que termine este año. Sobre la mesa también está en discusión una reforma fiscal. Con imágenes de Gonzalo Tejada informó Ingmar Batres. Y hay más hechos nacionales que usted debe conocer a esta hora cuando son las seis con siete de la mañana. El secretario de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción, Marcos Rodríguez, reaccionó a la sentencia de la Sala de lo Constitucional, que señala de incompletos los reportes de viaje del expresidente Mauricio Funes y la ex primera dama Banda Pignato. Según Rodríguez, van a colaborar, pero los documentos de casa presidenciales están incompletos porque históricamente han sido catalogados de carácter reservado. Bueno, y en otro tema, el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, informó que no hay ninguna investigación en contra del secretario de Comunicaciones de la presidencia de la República, Eugenio Chicas, después que Nayib Bukele lo acusó de actos de violación. El titular del Ministerio Público recordó que si alguien está interesado en poner la denuncia, lo puede hacer para que luego se realice la investigación. El juzgado especializado de sentencia B de San Salvador suspendió el juicio en contra de dos policías acusados de falsificar pruebas contra el joven Daniel Alemán. Según las autoridades, los agentes de la delegación de la residencia Altavista en Ilopango detuvieron a Alemán y le implantaron una libra de marihuana para procesarlo por tenencia de droga con fines de tráfico. Los imputados Reinaldo Madrid y Marvin Albaiza son acusados de fraude procesal. Y por no permitir el uso de equipo audiovisual, el ex secretario de privado de la presidencia, Elmer Charlet, no pudo ampliar sus explicaciones por las acusaciones en su contra en una audiencia especial ante el juzgado cuarto de instrucción. Charlet fungió como secretario privado en la administración del expresidente Elías Antonio Saca y trataba de aclarar señalamientos de la Fiscalía sobre el presunto delito de lavado de dinero. Según la Fiscalía, se facilitaron los recursos, pero la declaración no incidirá en el proceso. De hecho, el imputado solicitó la recusación del juez y pidió que sea otro juzgador quien conozca esta etapa del proceso que terminará el 30 de noviembre. Y El Salvador ya cuenta con el primer diagnóstico nacional sobre riesgos y vulnerabilidades. Fue entregado a las autoridades del sistema de protección civil por el Ministerio de Medio Ambiente. El diagnóstico es el punto de partida para ajustar políticas orientadas a reducir la vulnerabilidad. El 88.7% del territorio salvadoreño es considerado zona de riesgo y sobre esa superficie está asentado el 95.4% de la población, lo que hace que seamos uno de los países más vulnerables del mundo. Bueno, ya que estamos hablando de la vulnerabilidad de El Salvador, revisemos qué es lo que ha pasado en las últimas horas en la zona oriental con las lluvias. Usulután fue afectado por la tormenta y ya esto es lo que ha dejado imágenes como esta, vehículos atrapados en las correntadas en las calles. inundaciones en diversos puntos, el colapso de tuberías dejó calles anegadas, así como automovilistas y motociclistas atrapados en medio de las corrientes. Así es, el llamado siempre es a la precaución ante este tipo de situaciones porque todavía estamos en la temporada de lluvias y las condiciones se prestan para que continúe El Salvador recibiendo tormentas que estén azotando de diferentes puntos del territorio nacional. Pero bueno, ¿qué ocurre después de las inundaciones? Uno de nuestros equipos también estuvo en la zona oriental del país recabando las imágenes. Vamos a continuación. Bastaron pocos minutos de intensa lluvia para que cayeran 55 milímetros, agua cero que fue suficiente para que causara inundaciones en diferentes puntos de la ciudad de Usulután. Es bastante lluvia para el poco periodo de tiempo que duró la tormenta. Esto generó inundaciones en el departamento, específicamente en la cabecera departamental, donde tuvimos el departamento de una quebrada, que es Quebrada de los Pinos, pero esto se debió a problemas culturales. Y es que no es para menos. En el lugar se acumuló una gran cantidad de basura, la mayoría de estas botellas plásticas, desechos que provenían de la zona norte. Ya que la población tiende a lanzar la basura en la quebrada y esta es la que generó el tapón y obstruyó la bóveda, generando así un desbordamiento y la inundación de una calle. También en el sector de la colonia París, donde tuvimos sobresaturación en un drenaje y esto generó de que se inundaran un estimado de más o menos 10 viviendas. El mercado fue otro punto de la ciudad donde se tuvieron inundaciones. Aquí la tubería colapsó por el exceso de agua que cayó en un promedio de 40 minutos. También se tuvo inundaciones en el mercado regional, donde el sistema de drenaje y la tubería no tuvo la capacidad suficiente para evacuar el agua que llovió en ese periodo de tiempo y tuvimos afectaciones en algunos, en algún sector del, en un sector del mercado. Desde el día de ayer, el personal del área de mantenimiento de la comuna de Usulután realiza limpieza para extraer los desechos que causaron las inundaciones, labores que continuaron este día, pues temen que la situación se repita, ya que se esperan más lluvias. Con imágenes de Herbert Merino, Yesmi Velázquez, TVO Noticias. Bueno, tenemos parte de lo que ha ocurrido en la zona oriental a raíz de las lluvias que han azotado esa parte del territorio nacional en las últimas horas. Y no es solo lo que ocurre en el oriente del país, eso pasa también en la zona central, cada vez que llueve, pues vemos las inundaciones y tiene que ver también con el tema de la basura. Y tiene que ver con el tema de la vulnerabilidad que estaba hablando también las autoridades en esta reunión donde se llegaba a la conclusión que nuestro país es altamente vulnerable, frágil. Y por eso es importante conocer cuáles son las condiciones del clima para estar siempre alertas. Vamos con Lorena Mejíbar. Son las seis de la mañana con diecinueve minutos, gracias por preferir informarse en compañía del noticiero Hechos. De inmediato nos estamos enlazando con Julio Guevara. Julio, te escuchamos, cuéntanos qué está pasando donde tú te encuentras. Hola compañeros, estamos sobre la Monseñor Romero para informar sobre la carga vehicular. Aprovechar para que se den cuenta que las ráfagas de viento, conforme los minutos transcurren, ya se sienten más fuertes, al menos entre municipios de La Libertad y San Salvador. Así que ojo a acatar las recomendaciones de las autoridades. Esto no es un juego, parece agradable, es agradable, pero ojo, porque esto también puede ocasionar tragedias, sobre todo en comunidades que viven en zonas vulnerables. Ahora bien, hablemos de la carga vehicular. Si ustedes se fijan en los sentidos que viene de la zona occidental, rumbo a los próceres específicamente, la carga vehicular en este momento se ve que aumenta. Sin embargo, está fluida la carga vehicular, tal como lo pueden ver, a las 6 de la mañana con 20 minutos exactos. Comentarles que desde ya, llegando al desvío para la avenida Jerusalén, está ubicado un control vehicular en la zona. Sin embargo, esto no logra controlar el tráfico que se genera justo para los automovilistas que ingresan a la avenida Jerusalén, prácticamente solo queda en ese lugar habilitado un carril buscando los próceres, es por eso que siempre se complica. Ahora bien, si vemos los carriles que de San Salvador conducen a la zona occidental, está más fluida la carga vehicular. No hemos visto ningún percance sobre la carretera que pueda imposibilitar la fluidez vehicular, al menos en este momento. Compañeros, así el panorama y también podemos apreciar en algunos árboles lo que les comentaba en un inicio, que poco a poco se dejan sentir más fuertes las ráfagas de viento, tal como lo han pronosticado las autoridades. Así es, Julio, hay que tomar en cuenta esta información porque definitivamente es un cambio un tanto drástico para nosotros de temperatura, porque hemos tenido ambientes muy cálidos en los últimos días y de pronto nos sorprende este descenso de las temperaturas. Así es, Manoli, no deja de sorprender cuando hemos visto noticias, bueno, hace algunos minutos, que en Usulután la población está preocupada por situación lluviosa. ¿Te imaginas? En el oriente del país, lluvia en este momento, acá en la zona centro y occidente, lo que preocupa en este momento son las bajas temperaturas que podríamos tener en las próximas horas y por supuesto las ráfagas de viento. Así están las condiciones climáticas. Vean ustedes, deja mucho que pensar en realidad. Julio, gracias, mira, el tema de los vientos, Julio, es peligroso por los incendios. Recordate que la quema de caña me parece que siempre está prohibida de manera permanente, igual la gente lo hace, pero con estos vientos, vos sabéis que la propagación del fuego en estos incendios forestales es más propensa, ¿no? Así que por ahí viene la recomendación también. Así es, y fíjate, Carlos, que la semana pasada, por cierto, iniciaron los trabajos en los cañales, quiere decir que los cañeros ya contrataron personal para jornada de limpieza. Ojo, tú tocaste un tema muy importante y ahí es importante que se den a conocer recomendaciones. ¿Por qué razón? Si los cañeros no están quemando el producto en este momento, pero recordemos la mano criminal, recordemos los pícaros, como dicen en las zonas rurales del país, que aprovechan los vientos para darle fuego a los cañales. Así que ojalá esto no pueda ocurrir y también recomendaciones a lo largo y ancho del país, en las comunidades también, porque una simple chispa puede volver, puede convertir una tragedia. De acuerdo, acordate más, tal vez que vuele una lámina o algo, puede darse también, es peligroso el tema de los cables sueltos también, ¿verdad? El tendido eléctrico por los vientos, pero es más sensible en el campo y en el tema de la quema de caña y por las quemas que se hacen, por lo general, en las faldas del volcán del lado de Quetzaltepec, Julio. Muchas gracias por el reporte, valdrá la pena tocar el tema más adelante y darle seguimiento, ¿no? Así es. Gracias, Julio. Bueno, gracias Armando Godoy y la asociación de negocios hechos aquí en Hechos AM. Estábamos hablando del tráfico, también respecto a lo que podemos encontrar esta mañana, ya tenemos lista la unidad motorizada de Noticiero Hechos, que está recorriendo algunos puntos para que tengamos el dato de lo que está pasando. Y captando las imágenes también de cómo ya es sensible el incremento en la velocidad de los vientos y también un poco las bajas temperaturas. Gerardo, buenos días. Muy buenos días, gracias, Elina, compañeros, pues como ustedes veían ya las imágenes que mi compañero al grado les muestra y nuestros compañeros ya habían hablado acerca de ese tema, las temperaturas y los fuertes vientos que se registran. Quiero comentarles que en este momento nos estamos desplazando sobre la avenida Maferrer-Norte. En dirección, exactamente buscando la 75 para que tengan otro panorama cómo se encuentra la carga vehicular en este punto que es muy importante. De momento hay carga vehicular sin complicación, pues en el sentido que nosotros nos dirigimos tiende a complicarse un poco, pero es llegando al redondel, exactamente conocido como el useiro. Tal vez, no sé si vas a seguir recto o vas a doblar a la derecha en el redondel, pero sería interesante que siguieras recto sobre la Maferrer-Norte y te desvíes sobre la prolongación de la Juan Pablo, para que seas testigo de primera mano de esa vuelta en U característica que por ya meses se va realizando, la realizan ahí los automovilistas indebidamente y no hay respuesta todavía de las autoridades con relación a la prolongación de los separadores en la calle, en la prolongación de la Juan Pablo, hasta llegar a la Maferrer-Norte, que es a donde vos te conducís, porque es de verdad alarmante ver cómo se pone constantemente en riesgo la integridad de los automovilistas que circulan con su derecho de vía por personas que hacen este giro indebido, Gerardo. Bueno, y aquí también tuvieron que poner estos supersapos o estos separadores, porque pasaba lo mismo justamente donde está Gerardo. Sí, por lo mismo, pero ahora tal vez la cola es un poquito más larga, pero te evitas que... Ahora el problema son estos negocios que están a la derecha, ¿verdad? Ni modo, porque hay veces la gente saliendo y metiéndose estos negocios causa tráfico, pero bueno, tampoco puedes... Vamos y volvemos al principio. Lo sensato sería dar la vuelta al redondel y retornar, pues, aunque haya encogesionamiento. Claro, ahora hablando de los negocios que están a la derecha, estos van a causar tráfico siempre, hemos hablado muchas veces de que esta zona es una zona residencial inicialmente, que no era una zona comercial, pero bueno, aquí Gerardo ya se va desplazando sobre la Ferrer Norte, vean el tráfico, cómo está, todo esto es lo que viene de la setenta y cinco del Boulevard Constitución, llegando al redondel de Luceiro, y Gerardo en este momento comienza a hacerse a su derecha para desplazarse y mostrarnos esto que yo ya tenía varios meses, voy a confesarlo, está le diciendo a Gerardo, a ver si un día nos mostrás, ojalá un día nos enseñes, ojalá hoy sí podamos, y ojalá no me hagan quedar mal los conductores imprudentes, y veamos más de alguno ahí en acción, porque se van a dar cuenta, es que de verdad es tremendo esto, como no sé si ustedes ya lo, ya lo percibieron, vean, vamos bajando sobre la prolongación de la Juan Pablo, y por ahí es Gerardo, ahí hay que irse quedando, ahí ves que los separadores terminan, mira, pues es aquí donde viene este vehículo, que está a punto de hacerlo, mira, mira en la camioneta blanca, no me tarde mucho, mira la camioneta blanca lo que va a hacer, justo, no no me hicieron quedar mal, si, allá atrás, la camioneta blanca, ya viene para acá de regreso o no, bueno, lo que se va, bueno, hacen el viraje nuevo, exactamente donde se encuentran estos sapos, mega sapos, lamentablemente, pues, son conductores que algunas veces son un poco imprudentes, al hacer ese tipo de viraje, pues, pueden provocar un accidente, una colisión, vamos a tratar la manera de retornar, el cabello de los sapos, para que tengamos otro panorama, el cobro vehículo que haga ese tipo de viraje no permitido. Es que todo es para meterse ahí en la calle que te quedaba a la derecha, la 91, creo que es, porque evidentemente los conductores no quieren subir, agarrar a Maferrer Norte, ir al Redondel, donde está una estación de servicio, volverse a echar todo el tráfico que vos viste, llegar al Redondel Luceiro y bajar, que es lo que procedería. Que es la única manera de retornar correctamente. Que es lo que procedería para retornar correctamente, pero si no es viable, porque es muy largo, entonces escojan otra ruta, pero lo que prefiere el automovilista vivo es dar la vuelta en U, en esos separadores, poniendo en riesgo la integridad de las personas, Gerardo. Pues bueno, al menos tú viste cómo esta camioneta blanca estaba a punto de darlo, qué lástima que el cámara no pudo girar para mostrarnos infraganti a este conductor. Bueno, y esta imprudencia ocurre en otros puntos y todos los días y a toda hora. Realmente creo yo que es importante señalar eso, que este es un ejemplo de lo que, de las infracciones que se cometen a diario. Y te diste cuenta que no tardó mucho, ¿verdad? O sea, llegando Gerardo ahí y ahí estaba, la camioneta que iba a dar, que iba a dar la vuelta. Ya va de regreso. Gerardo ya, ya va de regreso. Pues te puedes hacer al lado derecho, tal vez de la calzada, Gerardo, y vas a ver ahí, no, no te va a tardar, no te va a tomar mucho tiempo darte cuenta quién lo ha, quién. Pero es muy frecuente, Carlos, si tú lo ves todos los días también. Todos los días, ahí está uno, mira que está esperando que pase el local, ahí va, vámonos. No, yo no quiero ir a dar la vuelta, voy, ahí va otro detrás, y mira, ahí vienen carros, esto es peligrosísimo, claro, se quedaron con los sapos hasta acá, ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo entienden? Pues ni modo, hay que poner sapos hasta, hasta adelante, si no, ahí está, otra vuelta en u, y otra vuelta en u. Otro. Aquí viene otro. Qué tremendo. Mirá. Mirá, cuánto tiempo llevamos conectados. Es terrible. Ni cinco minutos. Y, y ya hemos visto tres o cuatro vehículos que hacen esta misma maniobra. Yo no sé. Otro, mirá. Seguro. Y este agarró dos carriles, mirá. Sí, es un riesgo. Alguien subiendo en el carril de la derecha, invade carril, y hace vuelta en u todavía. Yo pregunto, la, la policía de tránsito no sabe esto. Otro, mirá, mirá. Ahí va otro, ve. De veras, no, no lo saben. O, Lenora, bueno, qué bueno que estamos mostrándolo, ¿no? Es nuestra labor como medio de comunicación, exhibir estas cuestiones. Sí, porque después tenemos que mostrar los accidentes de tránsito, y eso es lo más lamentable, ¿verdad? Verdaderamente sabiendo que se pueden evitar, y que hay personas que lo hacen conociendo que están haciendo una mala maniobra. De acuerdo, bueno, ojalá tome nota la autoridad, ¿verdad? Porque aquí hay trabajo por hacer, ojalá no tengamos que lamentar un accidente, una muerte, un lesionado, algo por imprudencia de las personas, que claro, lo que correspondería es hacer lo que está haciendo Gerardo. Sí. Tomar la Maferral Norte, ir hasta el Redondel, dar la vuelta, y ni modo, te toca la cola, ¿verdad? Y que cuánto tiempo más te llevará a Carlos. No es mucho, tenido en consideración que si haces lo contrario, puedes generar un accidente. De acuerdo, y si es demasiado lo que te tome, entonces planea otra ruta. También. Y escoge otra ruta para llegar ahí, ¿verdad? Gerardo, muchas gracias. Ya tenía días de que quería llevarte a que vieras esto, Gerardo. Bueno, y mientras tanto, hay mucho congestionamiento para quienes se están integrando ya a la zona del Redondel Luceiro. Recordemos que muchas de estas personas han tomado como vía alterna, y vienen de la zona de La Gloria, del Boulevard Constitución, y finalmente, pues ya buscando integrarse a la Avenida Jerusalén. Bueno, nos quedamos con esas imágenes que nos compartía Gerardo Borja, ya podemos observar el congestionamiento vehicular en la zona de La Escalón, y vamos a lanzarnos ahora con Antonio Valladares, que también nos tiene su reporte. Así es, Antonio, te escuchamos, ¿dónde te encuentras? Buenos días, así es, me encuentro en las inmediaciones de la Alameda Luce, para mostrarles un poco el panorama del tráfico que se genera a esta hora de la mañana, complicado para quienes van bajando de la zona de Santa Tecla o Antiguo Cuscarlán, y se dirigen a la zona céntrica de San Salto Armador, como puede observar, una larga fila de vehículos se genera mañana, en parte están en la zona, pero hemos visto las dificultades que están afrontando algunos automovilistas para circular sobre esta arteria. También para las personas que van buscando a esta hora las inmediaciones de la Colonia Escalón o hacia Santa Tecla, el panorama no luce tan alentador que se diga, ya se empieza a ver bastante carga vehicular, así es que para las personas que piensan transitar por esta arteria, específicamente sobre la Alameda Plus, pues si pueden tomar vías alternas, que lo hagan para evitar toparse con el congestionamiento que se ha generado acá, y pues necesariamente tienen que venir por esta arteria, que se arme de paciencia, porque se complicará un poco. Algo que les queremos mostrar también, aprovechando el enlace, es como algunas personas ya están aprovechando esta temporada de frío, ya los vientos de octubre, aunque un poco tarde, pero sí se hacen sentir, y como pueden observar, precisamente en esta zona, usted... Bueno, ahí tenemos el panorama de lo que está ocurriendo en la zona de la de la Plaza Salvador del Mundo, el tráfico ahí realmente a esa hora es muy complicado, son las seis de la mañana con cincuenta y tres minutos, tráfico que viene de la zona del Paseo General Escalón, de la Manuel Enrique Araujo, de la Roosevelt, y también del Boulevard Constitución, y que llega hasta la Plaza Salvador del Mundo. Pero saben que estábamos viendo también ahí como... ...terroristas que hemos visto en Londres, que hemos visto en Francia, que hemos visto en diversos lugares, entonces me parece a mí que un evento de tanta trascendencia mundial y con tanta concentración de personas, obviamente podría ser un blanco de nuevos atentados. Y no olvidemos algo, geográficamente hablando, el Estado Islámico está más cerca de Rusia, que si el mundial fuera en México, en Estados Unidos, o en Argentina, o en África, allá abajo en Sudáfrica. Tienen más oportunidad. Ahí hay una proximidad relativa. Bueno, vamos a continuar dándole seguimiento a toda esta situación, ya son las seis de la mañana con cincuenta y cinco minutos, retomamos información nacional de lo que ocurre en las calles, nos enlazamos con Marcela Rivera. ¿Dónde estás, Marcela? Así es, mientras se le ha dado hasta la intersección de la Manuel Enrique Araú y también de la avenida olímpica, el cáncito vehículo ha comenzado a incrementarse en este punto, y es que también vemos a la policía que está agilizando la circulación en esta arteria, en la que le están dando prioridades precisamente para las personas que se dirigían hacia la clase salvador del mundo, o también hacia el occidente del país. Pero, ¿qué pasa también en la avenida olímpica? Para los que ya buscan las fuentes de Beethoven, el paseo general Escalón, estamos viendo esta fila de vehículos que se ha comenzado a generar, así que si usted va a transitar por esta vía, recuerde que la prioridad la que le están dando es precisamente a la Alameda Manuel Enrique Araú, así que eso podría estarse complicando para los próximos minutos, y tome muy en cuenta esta situación, si puede tomar rutas alternas como el paseo general Escalón, hágalo, porque también está bastante prohibido el tránsito vehicular. Con 57 minutos, Marcela, alguien me hacía un comentario ayer, me parece importante que lo hablemos ya que estamos mencionando lo del tráfico, y es que muchas veces los semáforos no están sincronizados, y esto contribuye al problema que tenemos todos los días de congestionamiento. ¿Sabes dónde? Si estaban bien sincronizados, desconozco si siguen así, es en la Alameda Juan Pablo II, de la zona de La Constancia hacia Parque Infantil y demás, si agarrabas a 40 kilómetros por hora, es decir, un semáforo en verde y la vía libre, pasabas todo de un solo, eso es estar sincronizado, porque te los armoniza todos. En algunos lugares, Manuel, como vos apuntás, seguramente no es así. Exactamente, también hay otras vías que son principales, y de pronto hay semáforos que solo te dan el paso para dos, tres vehículos, y luego tenés que esperar, y esperar, y esperar mucho, y esto hace unas colas tremendas. Entonces, alguien me dice ayer, mire, es importante que le digan a la gente del Viceministerio de Transporte, que trabajen, o a la gente de obras públicas en general, que trabajen en eso, en sincronizar los semáforos, a fin de que esto contribuya también a la fluidez vial. Bien, y una vez incluso vimos en la Roosevelt, Marcela, ¿te acordás? No sé si era vos, Marcela, la que está dando cobertura, un semáforo que estaban los dos en verde, los dos sentidos, ¿no? Y se produjo un accidente, esto lo hemos visto incluso, Marcela. Así es, y precisamente como lo mencionaba, Manuel, también hay algunos semáforos que tienen poca duración, y esto es precisamente en la prolongación de la Alameda Juan Pablo II, con la Avenida Bernal, y siempre sobre la Avenida Bernal, y la calle San Antonio Abad, eso solo le permite pasar a uno o dos vehículos, y ya se pone en rojo, y tiene que esperar, porque ahí va dándole paso a cada uno de los sentidos individuales, así que ahí también se complica la situación vehicular, incluso también el fin de semana. Exactamente, Marcela, por el momento podemos ver fluidez, porque también está ahí este elemento de la Policía Nacional Civil, trabajando y dando vía, y esto definitivamente cambia el panorama, porque a veces, una situación es cuando hay elementos de la policía, y otra muy distinta, cuando prevalece la ley del más fuerte en las calles. Cuando son gestores de tránsito, ¿verdad? Porque parece que la autoridad del gestor de tránsito no cala lo suficiente en el conductor, se tiende a respetar más al policía. Sí, lamentablemente, porque no debería ser así, ¿verdad? Pero finalmente ellos hacen un esfuerzo bastante grande, y siempre pues reiteramos esa invitación a seguir esas indicaciones de las personas que están ahí exponiéndose, incluso a arriesgar su vida y a diferentes cosas de ahí que tienen que ver con el clima. Así que, bueno, muchísimas gracias, Marcela, por este reporte, ya nos queda mucho más claro cómo está el tráfico cerca de la Alameda, Manuel Enrique Araujo, y la intersección con la avenida Bueno, ahí teníamos las imágenes desde la Alameda, Manuel Enrique Araujo, una de las arterias también más transitadas y que conecta con la zona central del país, para que usted lo tome muy en cuenta y que salga un poco más temprano de casa, porque ahora teníamos reporte desde las seis de la mañana, ya con mucha carga vehicular en diferentes arterias. Así es, eso es lo que podemos encontrar en cuanto al tráfico. Pasemos a otros temas, comenzamos esta emisión hablando de homicidios que se han registrado en diferentes puntos del país con el periodista Néstor Hernández. Con apenas 17 años de edad y sin terminar sus estudios de bachillerato en el centro escolar Daniel Hernández de Santa Tecla, Fernando Cermeño fue privado de libertad y asesinado en horas de la madrugada, en el pasaje 16 de la colonia Bosques del Río, municipio de Soyapango. A las 20, 20, pues el joven lo intercepta, lo traen aquí de manera forzada, lo encaminan acá y aquí lo matan. ¿Cuántos sujetos habrán sido? No, no sabemos el número, pero esta es una zona de incidencia delincuencial. ¿Arma de fuego? Sí, arma de fuego, correcto. Hay abundantes casquillos de diferentes calibres. No fue el único crimen cometido en la madrugada de este miércoles. Herbert Agoberto Escobar, de 40 años, se conducía a bordo de una motocicleta sobre el kilómetro ocho y medio del boulevard Monseñor Romero. Fue interceptado y atacado por varios sujetos. No, solo que presentaba dos disparos a la altura, una del cuello y la otra en el brazo, en el brazo, al parecer. Yo sabía que estaba en la casa y como me iban a dejar, no había necesidad que me fuera a traer. Cuando llegué a la casa tenía un montón de llamadas perdidas, era de las funerarias que me estaban en la mano. Le quitaron la vida a un hombre de quien se conoció, se retiró de pandillas y laboraba actualmente como gestor de cobros en una compañía. Aunque según el registro de la Policía Nacional Civil, la motocicleta en la que se trasladaba tenía reporte de robo de hace tres días. Ya era retirado de la pandilla 18, la motocicleta sí tenía reporte de hurto el día de antier, se desconoce el móvil. La corporación policial no reporta detenciones en vías de investigación en ninguno de estos casos de homicidio. Con imágenes de José Delgado informó Néstor Hernández. Siete de la mañana con dos minutos, momento de que hagamos una nueva pausa. Escuchamos música a esta hora de la mañana para iniciar bien el día, pero también hay que iniciar bien informados y para eso nuestros equipos están desplegados en las calles. Néstor Hernández, ¿dónde te encuentras y qué nos cuentas? Gracias Carla, compañeros en el estudio, amigos televidentes, estamos acá en el autopista norte para llevarles información sobre tráfico vehicular, que vean ustedes cómo está al menos a esta hora de la mañana sin ningún problema, al menos los vehículos están avanzando. Eso sí, hay que tener un poco de cuidado, a pesar de que los vehículos están avanzando porque no hay mayores complicaciones por la cantidad de vehículos, pero acá en la zona hay una especie de cárcava, o yo que estuvieron trabajando ayer algunas autoridades, algunos funcionarios, algunos empleados que estuvieron por acá y que lo dejaron, digamos, con tierra, pero faltó todavía sellarlo. Esto estamos hablando aquí a la altura también del cuartel San Carlos y que necesita también la reparación respectiva porque sabemos que esto fue en horas de la tarde, de cerca de las cuatro a siete de la noche aproximadamente y que ya digamos que se finalizaron los trabajos porque ellos han dejado ya cubierto con tierra, pero todavía hace falta que se selle por completo. Por lo demás, ahí están avanzando los vehículos, como ven ustedes, este es con sentido hacia mexicanos, bajando los vehículos. Estamos en la zona noroeste, noreste de la capital y a esta hora de la mañana, pues así están avanzando los vehículos. Como les menciono, no hay una cantidad que pudiera generar mayores problemas de tráfico, únicamente este hoyo que pudiese generarse una cárcava, así no es sellado, pero así en cuanto al tráfico vehicular en la zona, muy cerca también para los que se dirigen a la Universidad de El Salvador y tomen en cuenta esta situación. Compañeros. Bien, gracias Néstor, vamos a mantenernos pendientes, es miércoles, sabemos también que el tráfico a medida vamos acercándonos al final de la semana va aumentando, aunque ahora pues lo vemos bastante fluido ahí donde te encontraste. Nos había quedado pendiente algo de... Vamos con Julio Guevara, ¿qué nos cuentas a esta hora, Julio? Hola compañeros, la carretera Panamericana queda en la zona alta, en lo más alto que ustedes pueden ver, ahí es donde pasan los carriles. Bueno, recordemos que estos trabajos van a durar varios meses, de acuerdo a las informaciones que han dado a conocer las autoridades del Ministerio de Obras Públicas, por el momento presenta el 21% de avance. Fíjense que acá la zona es bien húmeda, para mostrarles, que tengan evidencia. Vean ustedes este paredón, lo voy a decir así, vean cómo está brotando agua por la misma situación de la humedad que acá se conserva en el lugar. Bueno, como les decía, 21% de avance dio a conocer el Ministerio de Obras Públicas que presenta esta obra. ¿En qué consiste? En la construcción de esta bóveda. En esta bóveda va a poder salir todo el agua que quedaba acumulada en determinado sector de diferentes colonias de la zona de Lourdes Colón. Esto es lo que se ha hecho por el momento. Todo esto será bóveda, hasta donde ustedes logran ver la dimensión de esta especie de barandal metálico. Hasta ahí es donde va a llegar la bóveda, según lo han dado a conocer las autoridades. Al fondo de esa tubería prácticamente aérea que ha quedado en el lugar es los carriles que han quedado en este momento habilitados nada más. Bueno, ahí donde va el microbus, porque todo esto donde se ha construido es donde pasaba el carril que venía de la zona occidental rumbo a San Salvador. Las proyecciones de las autoridades es terminar la bóveda en este tramo, luego habilitar la carga vehicular en este carril y comenzar a construir en el carril que en este momento funciona para el paso de vehículos. ¿A dónde va a parar todo el agua que va a pasar acá? Bueno, esta agua según lo que nos comentaban pasa a este sector, ya aquí termina en diferentes quebradas, en diferentes cañales que hay acá en la zona. Con esto recordemos que se busca beneficiar a miles de familias de Lourdes Colón que estaban afectadas por la acumulación de aguas en la zona. Gracias Julio por el informe, vamos a estar muy pendientes y nos estaremos enlazando contigo más adelante. De momento vamos a hacer una pausa comercial, son las siete de la mañana con veintinueve minutos, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros, de momento mucho tráfico en algunos sectores de la capital, tal cual nos lo está mostrando la aplicación y ya vamos a tener la oportunidad de enlazarnos con nuestro compañero Gerardo Borja que nos dará un testimonio, un testigo fiel de eso, cuando tengamos la imagen en video, en vivo, desde donde se está generando toda esta información con relación al tráfico. De momento la aplicación nos muestra aquí, como ustedes pueden ver, varios lugares colapsados, con indicadores muy cercanos el uno del otro, en realidad es a veces esto lo que nos da la seguridad, la certeza de que el tráfico está muy lento, cuando estos indicadores entramos muy cortos, entramos de un lugar, de una arteria principal que alimenta una calle, una vía como esta y tenemos cuatro en medio, eso quiere decir seguramente que el tráfico está colapsado, hemos visto varios usuarios reportándolos en diferentes tramos de la misma, es decir, el tráfico no sólo está llegando al semáforo, sino que está desde mucho antes y así es como lo confirma en este momento la aplicación sobre el sector de la colonia San Francisco, en la, aquí lo tenemos en la manual Enrique Araujo, el círculo militar, aquí está, la calle Las Arboleras, el bulevar Los Próceres, todo esto, en especial el bulevar Los Próceres, lo que se encuentra en este momento colapsado, con mucho tráfico y por eso nosotros también queremos trasladar la señal a nuestro compañero Gerardo Borja, para que nos cuente cómo está allá afuera, Gerardo, adelante. Gracias, Carlos, compañeros, nuevamente pues mostrándoles cómo se encuentran las arterias piales, precisamente nos hemos desplazado a la calle Sacamil, nos dirigimos hasta el sector de la Sacamil para constatar esta calle que ustedes saben que tiende a complicarse, pues conforme hemos ido avanzando en el sector exactamente entre la intersección de la calle Sacamil y el lugar constitución, hay un caos vehicular, de momento en esta zona, en las imágenes ustedes pueden ver, pues no se muestra mayor inconveniente, conforme vamos avanzando, veremos si nos encontramos con carga vehicular en la cercanía del centro comercial que se entra por acá, con los famosos redondeles de la manzana que se encuentra cerca del hospital Sacamil, donde tiene también a concentrarse la carga vehicular, Carlos. Sí, ahí es donde seguramente tendremos también y vas a encontrar ya un mayor volumen, una mayor cantidad de vehículos, de momento fluido a donde tú estás, sector Sacamil nuevamente lo reiteramos, vas a pasar por, esta es la plaza comercial que está ahí, ¿verdad, Gerardo? Y vas a llegar al redondel de la Gran Manzana, así es, ¿no, Gerardo? Es correcto, Carlos. Como tú ya le apuntabas, pasamos cerca del centro comercial, estamos próximos a llegar del redondel de la Gran Manzana, pero mira, a mí es muy importante porque, en general, algunas veces cuando hemos hecho enlaces de esta zona, pues, tiende a estar un poco complicado, pero en ese momento que ya son las siete de la mañana con treinta y nueve minutos, en el plazo que llevábamos, pues, no se mostraba ningún inconveniente, pero como lo mencionamos, cuando vayamos avanzando, pues, ya se muestran las imágenes y hay un poco más de concentración de vehículos. Gerardo, el mapa lo muestra claramente, mira, aquí vamos a mostrar la imagen, el mapa, justo después del redondel, vos te venías integrando por acá, venías, claro, aquí está el centro comercial, Gerardo venía por acá y se entró al redondel y se topó con la cola, lo vieron, justo lo que nos está mostrando la aplicación en este momento, y la cola se prolonga a lo largo de toda esta calle Sacamil, seguramente acá hay un tramo donde no aparece, pero llegará hasta el semáforo, que es el semáforo que cruza de la calle Sacamil con esta que es la veintinueve Avenida Norte, que es la que viene la Universidad de El Salvador, del Ricaldone, del Polideportivo de la UES, esta cruz calle, justamente, que es donde está también el mercado por acá de la Sacamil, el hospital, en este sector, pero suele congestionarse, ahí está Gerardo Borja mostrándonos, ya te vas aproximando al mercado que estará a tu derecha, ¿verdad Gerardo? Y el hospital a tu izquierda, a la izquierda de la pantalla, y adelante el semáforo que viene de la veinticinco, perdón, de la veintinueve Avenida Norte, Gerardo, así es, ¿no? Muy importante, Carlos, lo contamos muy bien. Próximo ya estar Sergio del Mercado, la veintinueve Avenida Norte, que es la que conecta con la Avenida Don Bosco, y es la que dirige hacia el sector de la Universidad Nacional, pues estas son las imágenes que nosotros le mostramos a los amigos televidentes, que están pendientes siempre de noticiar derechos, Carlos. Bien, Gerardo, el conocimiento de las calles, ¿no? Y dónde están las trabazones, es importante. Muy importante hacer la mención siempre, ¿verdad? Donde se encuentra siempre el tráfico vehicular más complicado, o hay puntos, como lo mencionamos siempre, donde podríamos avanzar un poco más y ahorrar un poco más de tiempo, pero, para mencionar, el punto es muy importante, donde siempre esta buena ayuda que hayan elementos de la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil, o gestores del BMT, que esto ayuda a que la carga de altos aumenten, la velocidad pueda fluir sin mayor inconveniencia. De acuerdo, Gerardo, gracias. Ahí estamos viendo entonces el tráfico que se genera en la calle Sacamil, con dirección al semáforo de la 22 Avenida Norte, donde estas dos arterias se traslapan, se cruzan y forman esa cruz calle en la zona del centro comercial Sacamil. Tráfico habitual para todos los vecinos de este sector, estás en Mexicanos, ¿no? Es una, es parte de la Municipalidad de Mexicanos esto, y todos los amigos que ahí nos ven, pues sabrán que esto es a lo que se enfrentan todos los días, Gerardo. Muy importante, estamos precisamente Sacamil, esta pertenencia a Mexicanos, se le agradece a todas las personas, ¿verdad? Que siempre están pendientes de nuestras transmisiones para poder mantenernos informados. Bien, Gerardo, gracias, mira, ahí está el, este es el mercado, ¿verdad? El que tenés a tu derecha. Este es el que se incendió, ¿hace cuánto habrá sido esto, Gerardo, Manuel, no recuerdan? A principios de año, ¿verdad? Mira, pues lo han levantado, no sé si rápidamente sea la palabra más correcta, pero luce ahí ya pues otra vez en 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 funcionamiento. Gerardo, muchas gracias, estamos perdiendo un poquito la imagen en este momento, pero ya nos mostraste tú cuál es el panorama que confirma lo que nos estaba diciendo la aplicación en cuanto a esta larga fila de vehículos que comenzaba desde el redondel hacia el semáforo de la veintinueve avenida norte. Son las siete de la mañana con cincuenta minutos, gracias por continuar con la señal de Canal 12, vamos ya al espacio de la entrevista de Hechos AM. Como les decíamos, esta mañana vamos a hablar de un tema muy interesante, la relación que existe entre el bajo crecimiento económico y la expansión del sector informal en El Salvador, pero como siempre vamos a poner algunos puntos en contexto del tema. La economía salvadoreña después de la guerra civil y la firma de los acuerdos de paz se ha caracterizado por manifestar muchas dificultades, entre las que están la baja productividad, la tercerización de la producción, dependencia económica de remesas y finalmente el insuficiente crecimiento económico. En tal sentido, las decisiones tomadas o las que se han dejado de efectuar permiten vislumbrar las causas de las dificultades que se vive en la actualidad en ese tema. Actualmente muchos salvadoreños forman parte del sector informal de la economía, que de acuerdo a algunos análisis, funciona en la práctica como una pálvula de escape para las y los individuos con niveles educativos más bajos en la sociedad, ya que la mayor parte de mujeres y hombres que conforman ese sector poseen un grado de escolaridad baja, lo que se convierte en un obstáculo en el sentido que disminuyen sus posibilidades de inserción dentro del sector formal. Se catalogan como informales las unidades económicas que no cuentan con los registros básicos para operar. Esas unidades las encontramos en el comercio, industria manufacturera, sector agropecuario y otros sectores. Las relaciones de empleo en los casos que exista en el sector informal se basa más bien en el empleo ocasional, el parentesco o las relaciones personales y sociales y no en acuerdos contractuales que supongan garantías formales. El bajo crecimiento del país, según estudios hechos por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, incide en insuficientes oportunidades de trabajo para la mayoría de familias, dificultando su progreso y el desarrollo de una vida plena. Una importante ventaja que debería aprovechar El Salvador es la población de edad para trabajar que representa el 72% de los habitantes del país. No obstante, al analizar el mercado laboral se observan problemas en grupos sociales, como la baja contratación de mujeres y hombres, la elevada subutilización de los hombres dedicados a las labores de subsistencia por autoempleo o en microempresas informales. Según Fusades, la informalidad es un fenómeno estructural, ya que desde 1998 se mantiene en 70% hasta 2016. En términos de magnitudes, el problema aumenta al pasar de 1.6 millones de personas en 2008 a 1.9 millones en 2016. Es decir, que 279 mil salvadoreños adicionales pasaron a la informalidad en ocho años y otros 58 mil aumentaron el desempleo. Esta mañana vamos a conocer más de un estudio desarrollado por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social Sobre el Sector Informal. Comenzamos la entrevista de Hechos AM. Así es, vamos a saludar a nuestros invitados esta mañana. Ambos son investigadores del Departamento de Estudios Económicos de Fusades. Saludamos primero al licenciado José Andrés Oliva. Bienvenido. Bienvenido a Canal 12 para conversar de este tema, Andrés. Muy buenos días a todos. Gracias, Manuel. También gracias a Pedro que tuvimos la oportunidad de compartir para hacer este trabajo. Así es, saludamos también a Pedro Argumedo, alguien que ya conocemos también por estos estudios que siempre está presentando Fusades. Pedro, bienvenido. Muy buenos días, Manuel. Muchas gracias por invitarnos a compartir este estudio que hemos realizado con José Andrés. Este es un estudio que nos ha llevado un par de meses a realizarlo y gracias por la amable invitación. Definitivamente, Pedro, hay aspectos importantes respecto al sector informal que me parece a mí que tenemos que analizar y tenemos que conocer. La mayoría de veces se dice que la riqueza de El Salvador es su gente, es su capital humano para poner adelante esa fuerza de trabajo. Pero, ¿qué está pasando? ¿Por qué cada vez más la gente que se está sumando al sector informal y son menos las oportunidades de empleo a nivel formal? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuál es el fenómeno? ¿Cómo lo explican ustedes? Sí, bueno, quizás una, quizás una primera, hay como dos, dos, dos grandes bloques en los cuales podríamos repartir el análisis, ¿verdad? Uno es cómo está el mercado laboral, ¿verdad? Es decir, qué le ha pasado a todo el tema de empleo y población del país y lo otro es por qué esas circunstancias de por qué el empleo está complicado y lo vinculamos al tema del crecimiento, ¿verdad? Que es donde se surgen las oportunidades. Quizás me voy a referir un poco nada más a un tema de marco, ¿verdad? De marco de las cifras de empleo y porque eso nos ayuda un poco a situarnos las dimensiones de los problemas y quizás una primera idea es tener en cuenta que en el país somos 6.5 millones de habitantes, ¿verdad? De esos 6.5 millones de habitantes, la población que está en edad de trabajar son 4.7 millones, es decir, tenemos afortunadamente un país con mucha población en edad de trabajar, la mayor parte está en edad de trabajar y de esa población en edad de trabajar hay dos subgrupos. Hay un subgrupo que es la población inactiva y el otro grupo es la población económicamente activa. La población económicamente activa son aquellos que reciben una remuneración por la actividad laboral que realizan, pero la población inactiva son, por ejemplo, los estudiantes, las amas de casa, ¿verdad? Que no reciben remuneración, hacen una actividad pero no reciben una remuneración. Sobre la población inactiva lo que nosotros resaltamos en el trabajo es que de 1.8 millones que forma parte de esa población inactiva, lo que preocupa es que 1.4 millones, es decir, la gran mayoría son mujeres, es decir, que la cara del desafío en el tema de población inactiva es que hay una gran cantidad de mujeres que están y que forman parte de la población inactiva y un desafío es que la mayor parte de esas mujeres pasen a ser parte del mercado laboral, ¿verdad? De la población económicamente activa. Ahora, sobre la población económicamente activa, que son 2.9 millones, es decir, esos son todos los salvadoreños que ahorita andamos trabajando, que hacemos mover el país y de esos 2.9 millones quizás lo más relevante es que 1.9 millones son informales, es decir, es una población que labora pero no tiene una seguridad social, ¿verdad? Y tiene un, ¿cómo se llama?, un efecto negativo en esa dirección y lo otro es, otro grupo que está dentro de la población económicamente activa son los desempleados que andan buscando empleo, ¿verdad? Exactamente, tenemos la gráfica 2 del estudio que ustedes nos presentaban y ahí creo que podemos dimensionar todos los datos que estaba Pedro mencionando, estaba señalando, ahí tenemos exactamente las divisiones de cómo está la población en edad productiva, la gente que está buscando empleo y cómo podemos encontrar el sector formal y el sector informal y los niveles que tienen, ¿no? Cada uno. Exacto, entonces en esa gráfica como pueden ver en la parte derecha de la pantalla, está enrosado el tema de las mujeres que es la cara de la población económicamente inactiva, en la parte superior de las columnas está la parte de la población económicamente activa en donde comentaba que las informales son 1.9 millones, los desempleados son cerca de 200 mil personas y quizás lo más grave de nuestra economía es que 800 mil personas están en el mercado formal, es decir, que estas 800 mil personas cumplen con todas las normas de ley. Yo creo que Pedro, ahí podemos hablar también respecto a por qué se discutió tanto de que era necesario incluir en el sector, al sector, por ejemplo, pensiones, al sector informal. De hecho, se analizó durante el tiempo que estuvo la propuesta de pensiones en discusión y se decía por qué no tocar al sector informal también, pero no se encontró el mecanismo, por lo menos, al menos en lo que se discutió, para incluir a toda esta gente y tal vez decían, pero por qué el sector informal, porque estamos hablando de la cantidad de personas que de acuerdo al estudio que ustedes han elaborado, son 1.9 millones de personas que son incluso más que los que están en este momento cotizando y trabajando por una pensión. Sí, efectivamente, Manuel, nosotros dándole mucho pensamiento a esa parte de la población, si no miramos como muy factible que una cantidad semejante de personas pasara la formalidad de la noche a la mañana, ¿verdad? Es un problema complejo que tiene que ver mucho con la productividad de las mismas personas, a lo que vamos a entrar en un momento, que eso no es suficiente para encarar las contribuciones obrero patronales que se tienen que realizar, ¿verdad? Ahondando en los grupos poblacionales, comentarte que este es el primer esfuerzo que se ha hecho para comparar el marco poblacional que nos dejó después del censo del 2008, o sea, después del censo todas las poblaciones han ido creciendo y podemos hacer una comparación. Y ahí saltan lo que nosotros le llamamos, cómo se van incorporando los grupos, ¿no? Y, por ejemplo, miramos que de las personas que tienen edad de trabajar, que están en la fuerza laboral o la PEA, se incorporan en promedio 54 mil personas cada año. De hecho, tenemos la gráfica siguiente, dice 91 mil salvadoreños son los que se incorporan al grupo en edad de trabajar, sin embargo, 54 mil o 6 de cada 10 entran a formar parte de la fuerza laboral. Es este gráfico que tenemos acá y yo creo que ahí podemos ir dimensionando los datos y poniéndolos en perspectiva para todas las personas que nos están sintonizando. Correcto, lo que tenemos ahí es que de las 91 personas que tienen edad de trabajar, 54.5 entran a tener una vinculación con el trabajo, es decir, toda aquel persona que recibe una contrapostación por algún trabajo, puede ser este muy pequeño o más remunerado, pero lo interesante es que hay un grupo de personas, como decía el licenciado Argumedo, que no entran a la fuerza laboral por razones culturales, por razones de género que tienen que ver con la mujer. O sea, 8 de cada 10 personas que están en los inactivos son mujeres. Entonces, es una parte importante que no termina de incorporarse al mercado laboral. Definitivamente me parece importante que hablemos respecto al tema crecimiento. El Salvador desde el año 96 ha tenido una caída en sus tasas de crecimiento y esto puede explicar también el fenómeno que estamos analizando en este momento, el crecimiento del sector informal, porque directamente el estudio que ustedes hacen hace esa relación entre los niveles de crecimiento económico del país y la expansión de un sector que de pronto, digamos, ha ocupado, está ocupando un gran espacio del movimiento económico del país. Sí, bueno, tu pregunta es sumamente clave, Manuel, porque, ok, viene la pregunta, bueno, tenemos estos resultados y cómo los cambiamos hacia adelante, porque muchos jóvenes entran a buscar empleo y no lo encuentran, ¿verdad? O muchas mujeres después de buscar empleo se cansan y se vuelven inactivas. Entonces, cómo cambiar la realidad hacia adelante. Entonces, lo que hicimos fue hacer una comparación de 1990 hasta 2016, es decir, ahí tenemos un cuarto de siglo, ¿verdad? Sí. En donde la economía pasó por terremotos, por grandes cambios, acuerdos, inundaciones y efectos internacionales como crisis, ¿verdad? Entonces, en esos 25 años lo que observamos es que el crecimiento de la economía fue 3% y el crecimiento de los empleados formales en el seguro social fue 3.6%. Lo que esos dos datos nos dicen es que si la economía crece a 3%, el empleo formal crece a 3.6% en 25 años, ¿verdad? Entonces, esa información nos está diciendo de que el ritmo del crecimiento determina fuertemente la cantidad de empleo formal que se genera en la economía del país. Ahora, ¿qué nos ha pasado, verdad? Retomando este periodo que ya mencionaba José Andrés, de 2008 al 2016, la economía ha crecido menos de 2%. Y lo que hemos tenido es que a ese crecimiento de 2% de cada 5 personas que entran al mercado laboral, solo una encuentra empleo formal. Entonces, tenemos que con 2% lo que tenemos es que estamos garantizando la angustia de muchas familias en el hogar, ¿verdad? Que están con sus hijos estudiando bachillerato, acaban de hacer la PAES y algunas van a poder estudiar el siguiente año y otro grupo muy importante, cerca de 55.000, van a tener que buscar empleo. Pero si se generan muy pocas oportunidades de empleo, es una angustia para las familias. Entonces, aquí nosotros hicimos un ejercicio en cuanto a decir lo siguiente, ¿qué hubiera pasado si nosotros como sociedad nos hubiéramos puesto de acuerdo en que de 2008 al 2016, todas las personas que entraban a buscar empleo en ese periodo lo hubieran encontrado, un empleo formal? Entonces, para que eso se diera, el empleo formal debió haber crecido a 6%. Es decir, de 2008 a 2016, si la economía hubiera crecido a 6%, lo que hubiera sucedido es que todas las familias hubieran, con sus jóvenes que ingresaban a buscar empleo en el mercado formal, hubieran encontrado. Entonces, esa medición dura, así con los datos que tiene el país, nos da un honor de que si queremos hacia adelante, en verdad resolver el problema fundamental de los hogares, que en cada encuesta que se realiza, dice, mi principal preocupación es el empleo. Entonces, ahí tenemos un dato que nos orienta hacia dónde deberían ir los acuerdos que deberían sostener este periodo que estamos abriendo ahora para elecciones presidenciales y los debates que van a haber de políticas públicas. Deberíamos de tener como meta que todos los programas tengan como fin garantizar el bienestar de las familias y garantizar ese bienestar de las familias viene por el hecho de mantener una tasa de crecimiento muy alta, de 6%, pero con ese dato es que estamos logrando que las familias logren tener el aliciente de que sus hijos podrán encontrar un empleo formal o desarrollar una actividad empresarial en donde puedan tener una demanda, porque con empleo formal puede haber una demanda y pueden comprarle los productos y servicios. Entonces, ese creo que es uno de los mensajes donde nosotros nos concentramos justamente con la pregunta que tú hacías, porque encontrábamos estos datos y decíamos, bueno, y ahora, ¿cómo resolvemos esta situación? Entonces, esta situación era, bueno, veamos los datos de crecimiento, veamos una serie de 25 años, luego veamos la serie corta de 2008 a 2016, veamos cómo lo podemos resolver y la forma que encontrábamos para resolverlo era que la economía creciera a 6%. Definitivamente hay aspectos y elementos muy importantes de la investigación que ha hecho FUSADES, el Departamento de Estudios Económicos, y uno de los elementos que ellos señalan es la inactividad que afecta en mayor grado a las mujeres. De hecho, tenemos una gráfica donde tenemos los elementos que ellos han recopilado y, por supuesto, le vamos a pedir a José Andrés que nos explique qué es lo que nos está indicando esto, por qué afecta, digamos, la inactividad, sobre todo a las mujeres. Hay factores, digamos, de gente que por embarazos de pronto que interrumpen la vida laboral, gente que de pronto se casa y dice, no, yo no voy a trabajar porque me voy a dedicar a las labores domésticas. ¿Qué es lo que está pasando con este dato en específico? Sí, les comento. Nosotros tratábamos de observar estos tres subgrupos, la inactividad y mirábamos primero esta realidad de las mujeres. Y bueno, es una temática que de FUSADES hemos venido haciendo otros estudios antes para referirnos a esta situación. Entonces nosotros nos, la información que tenemos es la información de la encuesta de hogares y cuando uno indaga en esas preguntas, cuando se le pregunta a la mujer directamente, mire, ¿y usted por qué ya no buscó trabajo y se quedó en el hogar? Una respuesta por general es que hay responsabilidades familiares que atender. Es decir, son más que todo actividades de cuido hacia los niños y hacia los adultos mayores. Esa es la respuesta que aparece ahí con más repetición. José Andrés, cuando hablamos de la situación de las mujeres hay una cantidad de elementos que a mí me parecen que son primordiales que los mencionemos. Porque de hecho las autoridades de salud han hablado de la cantidad de embarazos adolescentes y cómo, por ejemplo, un embarazo adolescente puede perpetuar los círculos de pobreza. Porque ellos decían, de pronto una adolescente se embaraza, ya no estudia y de pronto tiene que dedicarse a cuidar al bebé que va a traer. Entonces decían, es por eso que el efecto sobre todo de las condiciones económicas se ve reflejado en este tipo de casos. Y creo yo que al final algunos elementos vienen también en el estudio que ustedes han hecho de la inactividad de muchas mujeres que de pronto ven interrumpida su vida académica y también, por ende, su vida laboral. Sí, es preocupante que debido a esas condiciones no puedan desarrollarse a plenitud. Nosotros estamos viendo las conexiones entre el progreso, el desarrollo humano y los grupos poblacionales. Y definitivamente la mujer necesita un abordaje especial, una política pública adecuada hacia su problemática y también que tenga la dimensión suficiente. Y en ese sentido se pueden hacer muchas cosas, pero también debe haber creación de empleo y creación de empleo formal en una cantidad suficiente para que los grupos poblacionales, incluida la mujer, también puedan incorporarse. Es decir, otro rasgo importante entre las mujeres es, si mi hijo no está seguro, pues yo no voy a salir de la casa. Es importante brindarles la seguridad también a esos niños que están brindándole el cuido a estas mujeres. Entonces su trabajo es muy importante para la sociedad, pero también hay que vincularlas también hacia su desarrollo personal y que puedan tener una vinculación al mercado laboral. Hablábamos de la cantidad de gente que se incorpora a la fuerza laboral cada año, pero también hablábamos de la cantidad de gente que logra entrar directamente a la población económicamente activa. Tenemos este otro dato que a mí me parece que es importante que lo expliquemos porque dice que de los 54 mil que entran por año a la fuerza laboral, 12 mil encuentran un trabajo formal y el resto va al sector informal. Esto me parece a mí que es una situación alarmante. Sí. Bueno, justamente esa gráfica es el promedio que hemos tomado nosotros de 2008 a 2016, ¿verdad? Y entonces en cada año en promedio entran al mercado laboral 55 mil personas redondeando, las 55 mil personas entran al mercado laboral a buscar empleo. Entonces, el problema es que la economía crece tan poco que solo se generan 12 mil empleos formales y nos queda un enorme grupo de salvadoreños que no encuentran empleo formal y se van a la informalidad. Ahora, lo otro también terrible es que hay 7 mil personas que están desempleadas, que entran el siguiente año, van a buscar empleo y no encuentran y es donde vemos a los jóvenes principalmente que acuden a los llamados de empleo y se encuentran principalmente con largas filas haciendo cola para poder tener y aprovechar esa oportunidad de empleo. Ahora bien, lo que nosotros necesitamos cambiar es ese flujo de angustia, diríamos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, para poner un dato muy relacionado a lo que hemos visto en las semanas pasadas, se acaba de hacer la PAES. Cerca de 80 mil jóvenes hicieron la PAES. De esos 80 mil jóvenes, 25 mil el otro año van a entrar a estudiar en las universidades o los centros tecnológicos. Nos van a quedar 55 mil jóvenes. De esos 55 mil jóvenes el otro año, muchas madres de familia están preguntándose, bueno, quizás mi hijo va a encontrar un empleo formal, la gran mayoría se va a ir al mercado informal porque la economía va a seguir creciendo muy poco y otra cantidad van a quedar desempleados. Hay que tener en cuenta que también muchos terminan migrando, ¿verdad? Y eso ha servido como una válvula de escape de la presión social, de la falta de oportunidades, pero en la medida que Estados Unidos siga siendo más estricto en su política migratoria, esa válvula de escape se va a cerrar y el problema social lo vamos a tener adentro, ¿verdad? Es decir, con los jóvenes sin oportunidades, los que ya tenemos, más ese grupo que pueda venir hacia el país. Entonces, eso se vuelve más apremiante para que en realidad el país logre los acuerdos entre el sector público y el sector privado para construir una agenda que permita tener un crecimiento más alto y más ordenado y que podamos, ¿cómo se llama?, brindar las oportunidades de empleo a esta gran cantidad de jóvenes que buscan. Y no debemos de perder de vista que en Centroamérica y en el mundo, bueno, y en Estados Unidos, los salvadoreños son muy reconocidos por nuestra capacidad laboriosa. Entonces, nuestro principal activo de capacidad laboriosa lo perdemos por falta de acuerdos para lograr aprovechar ese gran activo que tenemos de jóvenes con gran deseo de trabajar. Entonces, ahí viene de nuevo cómo resolver esta situación, cómo cambiar la estructura y sobre uno de los temas que tú planteabas sobre el problema de los embarazos en jóvenes, cómo también ellos cambiarles el horizonte de ponerles, miren, estudien, cómo van a ver oportunidades de empleo hacia adelante y que ellos puedan construir su propio hogar de manera más sostenida en mediano plazo, acompañado de un buen programa de educación juvenil y de habilidades formales para que puedan ellos entrar al mercado laboral. Pero hay un factor que quizás, tal vez brevemente me lo puedan responder ustedes en el sentido de las apuestas que hace el país por educación, ¿qué tanto incide en todo esto que estamos mencionando? Porque si vemos, el Ministerio de Educación es uno de los que tiene una mayor asignación presupuestaria, pero aún así vemos condiciones totalmente de precariedad en muchos aspectos del funcionamiento de esta institución del Estado. Sí, bueno, ahí, bueno, una muestra de lo que tú mencionas de la despreocupación en este sentido viene en el presupuesto 2018, donde desafortunadamente observamos que una de las partidas de presupuesto que se reducen es lamentablemente educación, ¿verdad? Y eso nos está ilustrando la falta de visión de dónde deberíamos de poner los recursos y dónde deberíamos de hacer también los cambios administrativos para tener una mejor formación en cuanto, uno, en la calidad de la educación, mejorar la calidad, mejorar la infraestructura de las escuelas que ya existen y ampliar la cobertura de educación, de las que son los temas que han quedado pendientes. Pero, nuevamente, quizás tu pregunta es oportuna en el sentido de que una muestra donde no estamos enfocados en lo verdaderamente importante y no respondemos al drama este de la falta de oportunidades es el presupuesto 2018, donde educación, que deben ser las áreas donde nosotros pongamos los recursos para mejorar las oportunidades de nuestros hijos, se ha recortado, ¿verdad? Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero les invitamos a que continúen con nosotros porque tenemos más de este estudio que ha hecho el Departamento de Estudios Económicos de FUSADES. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM estamos hablando de un estudio que ha desarrollado el Departamento de Estudios Económicos de FUSADES, donde se habla de la situación del sector informal en El Salvador, su crecimiento a lo largo de los últimos años. Se encuentra con nosotros José Andrés Oliva y Pedro Argumedo, que son los investigadores que han llevado adelante este estudio. Hablemos de los jóvenes, ¿qué podemos dimensionar o qué podemos tomar de la situación de los jóvenes a partir del estudio que ustedes han realizado? Pues es importante la situación de los jóvenes. Yo quiero comentar que este es otro esfuerzo que hemos hecho para vincular el crecimiento con otro tema que se llama la inclusividad del crecimiento. Es decir, si nosotros observamos las caras de los grupos poblacionales que necesitan vincularse más, estamos dando esa visión. Entonces, resulta que el segundo grupo más importante es el del desempleo y no dudamos en afirmar que el grupo socioeconómico más afectado por el bajo crecimiento económico son los jóvenes. ¿Por qué? Porque son ellos los que están buscando empleo y no encuentran. O sea, el desempleo realmente se define como aquella persona que busca empleo y no lo encuentra. Si uno mira el promedio nacional de desempleo es 7, pero si uno lo mira en los grupos, tenemos la gráfica que está ahí y vemos como el desempleo llega a 11% en el 2016 entre los jóvenes. O sea, mucho más alto que el promedio. Y si lo comparamos con la población, aquí definimos joven como de 16 a 30 años, la población que está por encima tiene una tasa de desempleo más baja. Entonces, definitivamente que el desempleo tiene cara de joven y el joven es realmente el que sufre el bajo crecimiento económico. Y nosotros cuando examinamos los datos de la encuesta de hogares, vimos por ejemplo, al separar entre formal e informal las poblaciones, vimos un nulo crecimiento en el empleo juvenil formal. Lo cual quiere decir que esa porción de la población que entra a la población económicamente activa joven, que ronda los 10 mil por año, 6 pasan a la informalidad y 4 pasan al desempleo. Entonces, ahí hay un drama importante, ¿verdad? Y al final estos jóvenes terminan migrando, porque al no tener perspectivas en el país, terminan migrando. Y cuando hicimos el estudio nos topamos con una afirmación de un trabajo del Fondo Monetario que dice que El Salvador tiene la tasa de crecimiento de la fuerza laboral juvenil más baja en la región. Entonces, eso lo atañe también de que es sui generis en el país y también podría estar explicando una parte del bajo crecimiento que tiene el país más estructural. Es decir, cuando esos jóvenes ya no trabajaron aquí, no se crearon esas empresas aquí, entonces, en el mediano plazo también hay menos crecimiento. Yo creo que es importante que dimensionemos también el comportamiento que ha tenido el sector informal a lo largo de los años, que lejos de reducir, ha crecido. De hecho, el dato que encontraba yo en el estudio que ustedes han realizado son 1.898.000 personas que estarían en el sector informal. A mí me parece que es importante que lo dimensionemos, porque ahí podemos explicar también cómo el comportamiento de la economía, que ha sido, digamos, un tanto complicado a lo largo de los últimos años, también ha contribuido a que este sector vaya creciendo, el sector informal de la fuerza laboral. Sí, como tú mencionabas, ese dato de 1.900.000 personas, ¿verdad? Es el dato del 2016 que están en la informalidad. Y en 2008, ese mismo grupo era 1.600.000, es decir, hemos tenido un aumento de más personas, o sea, a medida que han pasado los años, de 1.600.000 personas en informalidad, hemos pasado ahora a 1.900.000, es decir, se ha aumentado en 300.000 personas los informales, ¿verdad? Entonces, esa situación es preocupante y pueden ver que a lo largo de, como lo muestra la gráfica, desde el 98 al 2016, la línea que aparece abajo es la tasa de población formal, las que tienen un empleo formal y que están cotizando a LIS y a las AFP. Pero yo quisiera referirme a dos desafíos, si lo vemos hacia adelante, cómo podríamos cambiar a la vuelta de 10 años en donde la tasa informal sea la más baja y la tasa de formalización sea la más alta. Entonces, aquí hay dos desafíos. Uno es cómo hacemos para que las normas que se le exigen a los informales y en la primera parte de la presentación que se realizaba, mirábamos ahí que mucha de la población informal trabaja en los mercados, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le vamos a decir a este grupo de personas que se formalicen cuando hay muchas normas que lo hacen muy difícil? Por ejemplo, nosotros tenemos en una gráfica, en esta gráfica, en la cual mostramos lo que... De hecho, es la gráfica 9, para que nos la pongan en pantalla y lo podamos explicar mejor, le vamos a ir a la producción. Es la gráfica 9, ahí tenemos la gráfica, Pedro. Ok, en los televidentes, si pueden ver, en la columna izquierda es el salario, por ejemplo, si un trabajador y un empresario dicen, mire, nos vamos a poner de acuerdo en un salario de 300 dólares, pero vamos a cumplir las normas de ley. Entonces, primero es que el trabajador tiene que pagar el 3% al IS y el 7.25% al AFP. Entonces, al trabajador se le descuenta el 10% del salario de 300 dólares. En el mes, el trabajador realmente recibe 269 dólares. Eso es lo que él recibe al final del 30 de mes, porque se le descuenta eso. Pero el empleador, el empresario, no paga los 300 dólares, porque él tiene que pagar el 7.5% del IS y 7.75% del AFP, más 1% de INSAFOR. Es decir, el empresario va a pagar 350 dólares. Entonces, el empresario tiene que pagar más en el mes, el trabajador recibe menos en el mes. Entonces, ahí hay un incentivo a que muchos trabajadores dicen, mire, mejor pádemelo, pero sin descuento, ¿verdad? Y por eso muchas veces encontramos que en la cotización al IS hay como 600 mil personas en el sector privado, pero en las AFP es mucho menor, hay como 100 mil personas menos, porque el descuento es mucho más alto. Entonces, si nosotros vemos esas cargas laborales y las vemos, por ejemplo, en el mercado, ¿cómo le vamos a exigir a alguien que esté en el mercado que se formalice si tiene que pagar todas esas cargas más altas? Entonces, en otros países que tienen el mismo problema de informalidad, como el caso de México, lo que han hecho es reducir las tasas, ¿verdad? Y acoplar programas más ad hoc para que más personas puedan gozar, por ejemplo, de una seguridad social, que puedan tener, ¿cómo se llama?, una cobertura en términos de salud y que puedan también cotizar para un ahorro de pensión. Entonces, una tarea importante es, ok, revisar la normativa legal, porque la normativa legal está basada en estándares globales, ¿verdad?, de compañías multinacionales, bien productivas y muy eficientes, pero nos olvidamos que el 70% de los trabajadores son informales y no pueden tener esas condiciones. Entonces, bajamos un poco la línea de exigencias, por un lado, para poder mover y ampliar la zona de formales. Y la otra gran componente, que no hemos mencionado, que la única medicina segura que va a resolver el problema de la alta informalidad es si logramos crecer a 6% y logramos también desarrollar actividades que tengan una productividad más alta, ¿verdad? Porque, de esa manera, si tenemos actividades, por ejemplo, voy a mencionar una actividad como, por ejemplo, los call centers o actividades de servicios a distancia, pagan salarios más altos que el mínimo. Entonces, nosotros deberíamos poner una estrategia, por ejemplo, con los jóvenes, de que aquellos se hacen una paesita a noveno grado y esa paesita a noveno grado, los que saquen arriba de 8, o becarlos en bachillerato para que sean bilingües y decirles, si ustedes tienen la capacidad de seguir estudiando, sigan estudiando y ya son bilingües. Ahora, pero si no, pueden entrar al mercado laboral a medio tiempo, a tiempo completo, en una empresa de call center y servicios a distancia. Y eso le permite tener los ingresos para que él pueda ayudar a su familia, para que él se pueda ayudar y seguir estudiando. Esa debería ser una estrategia que en otros países se ha hecho y en el caso de nuestros, nosotros hacemos una tarea pendiente. No, definitivamente que hay una cantidad de elementos importantes a retomar del estudio realizado por FUSADES. Y la pregunta que surge es, ¿puede lograr El Salvador en determinado momento crecer a ese 6% que sería como el ideal para generar una cantidad de empleos formales? Y es la que queda pendiente, ¿no? Porque vemos las condiciones y ya estamos casi al cierre de un año más, donde la economía apenas se va a lograr superar el 2%, el 2% que ha señalado el Banco Central de Reserva. Una manera de responder esa pregunta es ver los ejemplos que hay entre países. Hay otra gráfica que tiene la comparación de la tasa de formalidad en todos los países de América Latina. El Salvador resalta en esta línea negra que está aquí, no es esa, perdón, es otra gráfica, donde está como estable en 30%, pero Brasil, Chile, Costa Rica y Panamá han aumentado su tasa de formalidad de 60% a casi 70%. Entonces, a través de un crecimiento alto, continuo e inclusivo, quiero decir, entre un crecimiento alto e inclusivo, han podido incorporar a más gente a la formalidad. Entonces, si otros países pueden, El Salvador también puede. La cuestión es que logramos tener una dirección en una estrategia como la que describía El Salvador Pedro Argumedo. Muy bien. Creo yo que son algunos elementos del estudio que ha desarrollado FUSADA. Es un estudio amplio, que hay una cantidad de elementos. De hecho, lo podemos encontrar en el sitio web de FUSADA ya. Entonces, por si usted quiere leerlo y tener un mayor conocimiento respecto a lo que hemos hablado esta mañana. Por el momento, nosotros vamos a cerrar aquí el espacio de la entrevista. Como siempre, le agradecemos a Pedro Argumedo y a José Andrés, que ha venido a acompañarnos para hablar un poco de este tema. Muchas gracias, Manuel, por la invitación. Ha sido un gusto poder compartir estos números y pueden también en la página web de FUSADA encontrar este estudio y la presentación. Muy amables a todos por su atención y muy buenos días. Bueno, si cerramos nosotros el espacio de la entrevista correspondiente a esta mañana, vamos con Célida Magaña, que tiene más información en este día. Gracias, Manuel, y a tus invitados por la entrevista de esta mañana en efecto, tenemos más información que compartirle. Nos estamos enlazando con Antonio Valladares. Adelante con tu reporte, Antonio, buen día. Buenos días, así es. Y es que la llegada de los vientos, aunque un poco tarde, ya en octubre, es momento para aprovechar que algunos comerciantes, como pueden observar acá en las mediaciones de la 63 Avenida Norte, en San Salvador, aprovechan para ofrecer sus productos, en este caso, los sueltos. Si bien es cierto, ellos pasan acá durante todo el año, pero esta es la temporada en la que más ellos nos expresaban. Logran, pues, realizar la venta de este producto. Vamos a platicar un poco con uno de los que precisamente se dedica a comercializar este tipo de productos. Él es Kevin. Y hace unos momentos estábamos hablando con él y nos estaba indicando un poco acerca de los precios. Kevin, que le ofreces a la población de los suéteres, si nos puedes hablar un poco acerca de los precios que tiene. Los precios rondan, varía el precio según el estilo, la marca y el color. Los de marca te varían entre 12 a 10 dólares, dependiendo del estilo. Los Nike, Adidas, Under Armour, los Reebok. Así como ves este Nike, este Nike ronda entre 12 dólares a 10 dólares. Así como estilos así normales, comunes, 10 formales de un solo tono, 10 dólares. Estilos de Batman que hoy me ha buscado 10 dólares. También te vendemos, además de los suéteres, te vendemos chaquetas, chumpas para la lluvia y todo el frío. Te tenemos chaquetas que es para andar normal o necesariamente para el frío, sino que para que te andes bien elegante a la moda. Tenemos de todo estilo y toda marca, para que te des gusta el higiene del que te más te encante. O sea, puedes tallarte y ver si te gusta, si no te gusta, cambiamos y tenemos en la bolsa y todo estilo escondido. ¿A qué hora pueden encontrarlos acá? Pues fíjate que en nuestro caso, nuestro negocio está abierto desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ya nos encontramos aquí, conocerte el bien, activos, vendiendo, gracias a Dios. Y se vende, gracias a Dios, pasa mucha gente temprano. Hay que aprovechar los movimientos de clientela que pasa temprano, a los mediodía, a las tardes, a las mañanas. Excelente Kevin. Muchas gracias. Bien, así es como algunos comerciantes, miren, aprovechan la oportunidad para ofrecer sus productos. Ya escuchaban precios accesibles para la población, aproximadamente entre los 10 y los 15 dólares es el precio que usted estará pagando. Si viene a comprar estos artículos, le recordamos, es en las inmediaciones de la 63 Avenida Norte sobre la Alameda Roosevelt. Pero esta información para las personas que piensan transitar por esta arteria y todavía no están abrigados, en torno a las señales, usted. Bueno, gracias Antonio Valladares. Gracias Antonio Valladares por el reporte, ahí tenemos esa opción para la baja de temperaturas en esos días que están anunciando el Ministerio del Medio Ambiente, vientos que ya se comienzan a sentir en todo el territorio nacional, ahí no hay una opción para comprarse algo, sino por si no tenemos uno en casa o ya no nos queda el que tenemos. De acuerdo. Y bueno, ya está Edwin con nosotros. Edwin, buenos días, ya sintió los vientos. Hola. Hola Carlita, claro por supuesto, buena mañana me estaba bañando con abuela para más o menos, digamos, nivelar el cuerpo, pero sí, las recomendaciones es, sobre todo con los niños y los adultos mayores, abrigarse bien porque estos cambios climáticos de repente nos pueden dar una enfermedad. Pero agradable el clima, ¿verdad? Después de tanto calor, esperamos que sea un frío moderado. Así que mi estimada Lorena, good morning, muy bien demorado. Así es, buenos días. ¿Qué hay para Hola El Salvador, Edwin? Sí, bueno, saludo también a Celia Magaña, buenos días a Carlos y a Manuelito. Buenos días muchachos. Hoy tenemos un tema interesante, un tema médico, vamos a hablar sobre la llamada enfermedad silenciosa, la osteoporosis, lamentablemente incide más en el sexo femenino y es una enfermedad que no da, digamos, señales de alerta y de forma, precisamente, en la masa articular ósea del cuerpo, incluso se pueden llegar a incurvar o perder la forma de los dedos original. Es bien complicado, es ese tema interesante a través de Olsapol el día de ahora y, por supuesto, muchas cosas más para divertirnos. Así es, nos quedamos con ustedes, Edwin, y a disfrutar de Hola El Salvador. Nosotros nos despedimos, será esta mañana, 5.30 de la mañana, que regresamos con más informaciones.